Don Matías Walker. Muchas gracias, Presidente. Saludar a la subsecretaria María José Saldívar. Presidente, ayer recordaban los medios de prensa, y usted lo recuerda muy bien, porque fue artífice además de ese intento de reforma, como la Presidenta Bachelet al final de su mandato y recogiendo además lo que habían sido las recomendaciones mayoritarias de la Comisión Bravo convocada al efecto, había presentado un proyecto de ley que se hacía cargo del mismo diagnóstico de este proyecto, y estimaba la necesidad de aumentar la cotización obligatoria de cargo del empleador, pero creando un consejo de ahorro colectivo con el objeto de introducir mecanismos de solidaridad intergeneracional e intrageneracional, atendido la imposibilidad de nuestro país, solo con gasto fiscal, de enfrentar este tema, y un consejo de ahorro colectivo que se dedicara a maximizar la rentabilidad de los fondos de pensiones de los trabajadores, de manera que finalmente no fueran destinados a distribuir utilidades millonarias entre los dueños de la AFP, ligados a los grandes grupos económicos de nuestro país, sino que se dedicaran a rentabilizar y maximizar los fondos de los trabajadores para que finalmente redundaran en una mejor pensión y no tuviéramos las tasas de reemplazo que en promedio de hoy día, sin contar el pilar solidario, alcanzan no más que el 20%. Y esa es la crisis de legitimidad que tiene el sistema AFP, del cual teníamos que hacernos cargo y tenemos que hacernos cargo. Por eso la Ministra Alejandra Krauss, en ese momento dijo, vamos a hacer una reforma, pero sin ni un peso más a la AFP. Y por eso planteó que esta cotización adicional fuera administrada por un Consejo de Oro Colectivo. ¿Qué hizo la derecha en ese entonces que hoy día gobierna este país? Se negó a la idea de legislar. Rechazó ese proyecto, rechazó además las normas más importantes de ese proyecto. Nosotros aspiramos a hacer una oposición mucho más constructiva que lo que fue la oposición del gobierno anterior, pensando en el bien superior del país. Pero es muy importante que el gobierno entienda la señal que se entregó ayer por parte del presidente de la Comisión de Trabajo, el diputado Raúl Soto. No queremos más de lo mismo. Hay una enorme falencia en este proyecto que es la ausencia de mecanismos de solidaridad en favor de la clase media, que jubiló en pésimas condiciones bajo el sistema de AFP. Estamos de acuerdo, por cierto, en aumentar el pilar solidario y ojalá fuera mucho más, y ojalá no tuvieran que tener nuestros pensionados 85 años como propone el proyecto para tener un reajuste de un 40%. Y ojalá ese reajuste fuera en el menor tiempo posible. Pero necesitamos hacernos cargo, y este proyecto no lo hace adecuadamente, de la clase media que jubiló en pésimas condiciones bajo el sistema de AFP, con tasas de reemplazo del 15 al 20%, como nos muestran los adultos mayores cada vez que vamos a una reunión con ellos en los clubes de adultos mayores en la región de Coquimbo. Querida subsecretaria, por su intermedio, Presidente, necesitamos y vamos a estar muy atentos a la discusión estos tres días que el gobierno entregue propuestas claras, propuestas concretas, para que existan mecanismos de solidaridad intergeneracional, ya sea vía cotización, ya sea a través de un esfuerzo fiscal mayor, ya sea a través de un seguro de solidaridad intergeneracional, que nos podamos hacer cargo de la clase media, sobre la cual tenemos una enorme deuda, haciéndonos cargo de reitero de la enorme crisis de legitimidad que tienen las administradoras de fondos de pensiones, con especial énfasis en favor de las mujeres que tienen lagunas provisionales cuantiosas. El problema de este proyecto es que los beneficios se van a ver en el mediano y largo plazo y que las mujeres van a seguir siendo las grandes perjudicadas. Esperamos, Presidente, que cualquier acuerdo que se genere estos días y animamos al gobierno a que ellos estaremos muy atentos a las nuevas propuestas que se hagan para perfeccionar este proyecto, se dé en el marco de lo que nuestro partido, la democracia cristiana, ha denominado un nuevo pacto económico y social. Por el crecimiento económico, con justicia social, como lo hicimos en los años 90, generando un acuerdo con Manuel Bustos, con los dirigentes empresariales, para tener una reforma tributaria de verdad, una reforma provisional de verdad, una reforma laboral de verdad, que reconozca efectivamente el derecho a la negociación colectiva. A eso estamos disponibles y estaremos muy atentos a las señales que dé el gobierno para perfeccionar el proyecto de ley antes de decidir nuestro voto el día jueves, Presidente. Gracias, señor diputado, don Matías Walker. Le ofrezco la palabra al honorable diputado, don Frank Sauerbaum, y a continuación, le ofrezco la palabra a la señora subsecretaria. Gracias. Gracias.